Hola, ¿qué tal amigos? De una noche, mi nombre es Hugo Reyes. A lo largo de la historia del equipo de Monterrey, hemos vivido remontadas históricas, épicas, increíbles historias que nos han tenido al filo de la butaca. Hemos ido perdiendo y nos hemos levantado. Y ahora vamos a ver las 5 mejores hazañas de este tipo. Clásico 101 Estadio Tecnológico a reventar. Perdiendo 2 a 0 con Gonzetito Villa y Deyuniño de penal. Y al minuto 45 nos vamos al medio tiempo y el fenomenal entrenador Carlos Barra da un speech que el equipo de Monterrey sale en el segundo tiempo y da una remontada fenomenal. ¡Vara Carlos Barra! Bueno, es lo mismo, no hicieron nada los dos. Entramos el segundo tiempo y llega un gol del Chelito Delgado, ese que le decían el Chelito, salió ese partido, hizo una seña y nos pusimos 2 a 1. Y vino Madrigal, ese señor que va a regresar esta temporada, señor Madrigal y nos hizo el empate. Nos fuimos a penales y esto fue lo que pasó. Suazo, pontivo, viene con el servicio. ¡Va a penales, dale, dale, Chelito, arremate, arremate, gol! ¡Gol! Que venga Meri Cardoso, Meri viene con el servicio, largo dentro del área. Madrigal de cabeza, sigue el remate, arremate, gol, 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 gol. ¡Gol! Avanza Chupete, tiro, le pega el gringo de suero, lo paró. ¡Y gol! Viene con el disparo, a distancia, tira. Pegar la palmera, tira. Y a la distancia, por el momento. Aquí le pega, quito, palo, lo falló, lo falló, lo falló. Corría el año 2005 Semifinal Nos volvíamos a ver las caras en la misma instancia Después de dos años Monterrey comenzaba ganando con un penal tirado De forma espectacular por Luis Ernesto Pérez Pero en el segundo tiempo Faltando solamente 15 minutos Walter Gaitán nos hace un golazo Tengo que decir, fue un golazo El partido parecía perdido Los comentaristas daban finalista Al equipo de Tigres Y cuatro minutos antes de que terminara Llegó el pie de Dios El pie de Dios Guillermo Franco con un gol rarísimo Nos mete a esa gran final Contra el equipo de Toluca Punta de la derecha el equipo de Monterrey Cuidado, se queda con la pelota Balón atrás, le llegaron fuerte Centro largo, la pelota peinada Y se gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, gol Gol del Guille Gol del Guille Gol del Guille Gol del Guille ¿Quién dijo que el Monterrey estaba muerto? Clausura 2016 Temporada épica, espectacular Semifinal contra el equipo de América Veníamos de perder 1-0 contra América en el Azteca Cardona nos ponía a soñar Funes Mori nos daba tranquilidad Ya encontró el espacio para meter el servicio Muy cortito allá para Neri Otra vez, Carlos Central Michael Arroyo nos ponía afuera Con gol de Carlos Sánchez Parecía que estábamos dentro La gente se volvía loca La gente se volvía loca Y ya A la final, papá No, güey Acuérdate que todavía Arroyo nos metió otro golazo Y ya para finalizar el partido Un penal muy polémico Pero claro que era penal La gente no lo quiere decir Penal, penal Tenía marcado el balón Tenía marcado el balón Era penal, a huevo Cardona contra Hugo González Silbatazo Aquí está Cardona Gol Seis años sin ser campeón Después de dos finales perdidas Teníamos nuevamente la oportunidad Cruz Azul rápidamente se encargaba De romper mi corazón Yo era un niño Estaba en el estadio Mi corazón roto Para el centro Lo hace Va sobre el segundo Poste Al remate Gol La basanta que lo está marcando Viene el centro Viene el centro Al remate Gol Gol En la línea Del offside Está el centro El centro Al remate Gol El centro de Ortiz El centro de Ortiz Al remate Yona Gol 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 Y mi pelón de oro Humberto Suazo Se echaba al equipo el hombro Y le dábamos la vuelta al marcador 4-3 Y así nos íbamos al de Apoyo Al frente Al dos Pepe Gol Gol Y vamos con el lugar estelar Ustedes ya saben De cuál hablo La épica La del primero de mayo Es más Ni la voy a decir Ustedes ya saben cuál es Que cantito levanta la cabeza Viene con el centro Bota Llega Al remate Solo ganar El palo rechata Le queda cañonando La pelota Tienes con el centro de corte Viene con el centro de corte Aquí viene La lucha de chupetes ¿Tú has contemplado el remate? ¡Vamos! Y estas fueron las 5 mejores remontadas históricas, espero que les hayan gustado, si se acuerdan de alguna más, déjenmelo aquí en la cajita de comentarios, dale like al video y denle like a la página de la noche al vía azul A ver, a ver, a ver, tú, para empezar, ¿qué estás haciendo aquí? A mi Adrián me contrató, güey ¿Te contrató de qué? Adrián, ¿qué onda con este dato? Sí me contrató, güey, es más... ¿Lo contrató? O sea, si lo contrataste... Ya, ya, me pagó, güey, ya, me pagó puro adelantado ¿20 pesos? Bueno La verdad es que aquí van a tener a mi compadre Hugo Reyes, haciéndole aquí videos, todo ese tipo de cosas, trabajando para mí básicamente Pero pues aquí lo van a tener No, tratando de hacer algo parecido a tus previas Pues tratando de seguir a tu ídolo No, 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 hay que aceptar que lo haces bien, algunas veces, cuando jalas lo haces bien, pero pues nunca lo haces, güey Eso nunca me lo ha dicho nadie, muchas gracias, güey, qué hermoso Gracias por invitarme Pero bueno, sigan los videos, amigos, no se vayan a perder el próximo video de qué va a tratar Déjame lo analizo Lo analizo, pues bueno Ya saben que yo soy Juan Javier, Hugo Reyes, tú despides, compadre Nos vemos en el siguiente video Bye